El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció la reapertura de la Escuela Normal Rural de El Mese el próximo martes. La siguiente semana viajará a Hidalgo para presentar el plan de las 100 universidades públicas que abrirá en distintas regiones de la República y costará cerca de 1.000 millones de pesos. El martes próximo les invito, porque, sí, creo que el martes, vamos a ir a Hidalgo, vamos a iniciar el plan de las 100 universidades en lo que fue el Mese, porque se va a reabrir el Mese, fue un compromiso. Así fue la conferencia matutina del presidente López Obrador. Las escuelas de nivel superior estarán en las regiones más apartadas del país, 50 de ellas recibieron un terreno en donación por los ejidatarios de las comunidades. López Obrador reiteró que buscarán la impartición de carreras acordes a las actividades de los estados para que contribuyan al desarrollo de los estados. Van a ser gratuitos, se va a recibir a todos los jóvenes de esas regiones, tienen ya un presupuesto estimado de inicio de 1.000 millones de pesos ya en el presupuesto, tienen considerado 1.000 millones, concluyó. López Obrador